Bienvenidos, cinéfilos. Hoy vamos a elevarnos hacia las nubes con 13 curiosidades sorprendentes sobre una de las películas más emotivas y aventureras de Pixar. Up, una aventura de altura. Prepárense para descubrir secretos detrás de esta joya animada que quizás no conocían. Comencemos. 1. Inspiración en la vida real. La idea de Paradise Falls en Up no solo tomó inspiración del salto ángel en Venezuela por su belleza natural, sino también por la sensación de aislamiento y misterio que rodea a la región de la Gran Sabana, donde se encuentra. El equipo de Pixar realizó un viaje de investigación al lugar, tomando miles de fotografías y observaciones para recrear la atmósfera y el entorno en la película, buscando capturar esa majestuosidad y sentido de aventura que caracteriza a la Cascada Real. 2. Referencias ocultas. El aula A-113, mencionada en varias películas de Pixar, es un guiño a los inicios de muchos de sus animadores y técnicos, subrayando la importancia de esa formación y comunidad en su desarrollo profesional. Además de A-113, Up está repleto de otros huevos de pascua que conectan con el universo Pixar, como la aparición de un peluche de Lotso de Toy Story 3 y la bola Luxo. 3. Personajes reales. La voz del joven Carl Fredrickson en la secuencia inicial fue proporcionada por Pete Docter, el director de la película. Docter modificó su voz usando software de edición para sonar más joven, lo que añade un toque personal a la conexión entre el director y la historia. 4. Carl y Ellie. La conmovedora relación entre Carl y Ellie se basa en la vida real de los padres de Pete Docter, quienes estuvieron casados durante más de 60 años. Esta inspiración personal infunde a la película con una autenticidad emocional que resuena con el público. 5. Record Guinness. La selección de Up para abrir el Festival de Cine de Cannes y su nominación al Oscar a Mejor Película, no solo fueron hitos para Pixar, sino también para la industria de la animación en general, demostrando que las películas animadas pueden ser tan profundas, emotivas y artísticamente valiosas como cualquier largometraje de acción real. 6. Voces famosas. Ed Asner, quien prestó su voz a Carl, fue elegido por su habilidad para transmitir una amplia gama de emociones, desde gruñones hasta profundamente emotivas, con solo su voz. Este casting ayudó a darle a Carl una profundidad y autenticidad que resonó con el público de todas las edades. 7. Doug, el perro. La etiqueta del collar de Doug, que dice, cojito ergo zoom, es un juego de palabras inteligente que juega con la frase latina, cojito ergo zoom, pienso luego existo, de René Descartes. Esta divertida referencia muestra el ingenio detrás del diseño del personaje. 8. Demostración científica. La estimación de más de 23 millones de globos para levantar la casa de Carl es un divertido ejemplo de cómo Up juega con la imaginación y la suspensión de la incredulidad. Pixar incluso consultó a científicos para calcular este número, demostrando su compromiso con el detalle, incluso en los aspectos más fantásticos de la película. 9. Influencias musicales. La banda sonora de Michael Giacchino es crucial para establecer el tono emocional de Up. La música juega con estilos y temas que evocan una sensación de nostalgia, aventura y profundidad emocional, complementando perfectamente la narrativa y el desarrollo de los personajes. 10. Kevin, el ave. El nombre del ave gigante. Kevin es un homenaje al hermano del director, quien comparte el mismo nombre. Esta conexión personal agrega un toque de afecto y familiaridad al personaje. 11. El árbol de Ellie. El árbol que Carl y Ellie adoran plantar juntos es un sauce. Este tipo de árbol fue elegido específicamente por su apariencia única y su tendencia a llorar, reflejando la tristeza de la pareja por no poder tener hijos y la naturaleza emotiva de la historia. 12. Innovación tecnológica. El desarrollo de nuevas tecnologías de animación para Up demuestra el compromiso de Pixar con la innovación. Estos avances no solo permitieron crear escenas más complejas y detalladas, sino que también abrieron nuevas posibilidades para proyectos futuros, elevando el estándar de lo que se puede lograr en la animación. ¿Alguno de ustedes sabe dónde están? 13. Mensaje universal. Up trasciende el género de animación al abordar temas universales como el duelo, la aventura y el redescubrimiento personal con una sensibilidad y profundidad raramente vistas en películas familiares. Esta universalidad es parte de lo que hace que Up sea una obra atemporal y querida por personas de todas las edades y de diferentes culturas. 14. Con mi GPS de Key Explorador nunca nos perderemos. Up. Una aventura de altura no es solo una película para niños, sino una obra de arte que toca el corazón de quien la ve. ¿Conocías alguna de estas antes? ¿Cuál es tu curiosidad favorita? Déjenme saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más contenido sobre películas y curiosidades. Hasta la próxima.